Hola amigos, bienvenidos todos los amantes del crochet, miren lo que les traigo, es un tapete precioso, muy muy bonito, miren que hermoso está, ya le di vapor, ya está almidonado, está hecho en hilo cristal, está precioso, miren que pieza, es una sola pieza, no son granis, si, son este, se van haciendo en una sola, con una sola cadena, o sea, vamos haciendo esta belleza, está hermoso, espero que les guste mucho, 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 que haya valido la pena la espera, miren, qué hermoso está, tiene muchas piñas, es un tapete árabe, lo tenía dentro de la colección para, pues, hacerlo, y esta vez me di la tarea, y fíjense que lo más, yo pensé que estaba realmente difícil poder hacerlo, pero no, no lo está, está hecho de manera muy específica, miren, estas pueden crecer, yo la hice de estas dos, pero ustedes pueden aumentar 25, ahí se los dejo en el tutorial, 25 centímetros, y pueden agregar otra, entonces, por cada 25 centímetros que vaya creciendo, va aumentando, incluso lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran, que ustedes lo necesiten, pero ya tienen la base de cómo hacerlo.